Cuatro integrantes de la Rueda de la Mara 18 aislados por tiempo indefinido. La diligencia que inició en horas de la tarde en el Centro de Detención de Alta Seguridad Fray Hannes II es en seguimiento a la desaparición y crimen de Jorge Sebastián Popp, de 18 años. Tras las investigaciones, hoy se capturó a un hombre y se remitió a un adolescente quienes podrían estar involucrados en el hecho. Por eso, en el Centro Carcelario se aislaron a los mareros Saúl Eduardo Isef Velázquez, alias El Vago, Luis Jefferson Rosales Flores, alias Mosca, Eduardo Salvador González Velázquez, alias El Lunático y a Aldo Ochoa Mejía Dupie, alias El Lobo. El director general de la PNC, David Boteo, enfatizó que las investigaciones continúan y que por ello fueron efectuadas estas capturas en horas de la mañana y aislados a estos peligrosos mareros. Quienes estarán así sin recibir visitas ni encomiendas por tiempo indefinido. No hay mañana. La seguridad es hoy.